Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. El gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles. Que quede claro, mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Lo único que puedo decir es lo que dije desde el minuto uno. No se va a celebrar un referéndum en contra de la soberanía nacional. Por tanto, no se va a celebrar ningún referéndum ilegal, de ninguna de las maneras. Sobre todo cuando el propio Parlamento Nacional ha dicho lo mismo y sobre todo cuando el propio Tribunal Constitucional ha señalado lo mismo. Por tanto, España es un país serio, España es un Estado de derecho, en España hay una ley y una Constitución, y una de las obligaciones básicas del presidente del gobierno es hacer que eso se respete.